Esto es Partido de Lomas de Zamora, esto es Lavallol. Viernes, un ladrón que intenta entrar a una casa queda trabado entre dos rejas. Exacto. Las rejas le oprimen el tórax y muere en el lugar. Muere asfixiado. Muere asfixiado como consecuencia de la opresión de las rejas. Exacto. Déjame sumarte que, creo que ahora vamos a chequear, pero entiendo que ahí funcionaba un comercio, un kiosco. Cuando estaba la dueña en el interior, cuando ve la situación, obviamente llama a la policía, y ha recibido amenazas esta persona, así que ha tenido que mudarse del lugar. Esta es la situación de ella y de toda su familia ahora, que además están con miedo, básicamente siendo las víctimas de este... Los entornos de los ladrones. Claro, nos vamos con Facundo Muñoz al lugar del hecho. Hola Facundo. Pamela Quipo, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta historia que termina con un delincuente muerto, una mujer, una trabajadora, que había abierto hace poquito tiempo, que debe mudarse, decide mudarse por las amenazas recibidas de estas personas, de los allegados de este delincuente, y un barrio completamente callado. No quiere hablar absolutamente nadie. Nos dicen, no vas a conseguir testimonios en este lugar, porque el que habla, y sale en la cámara, y esto lo digo textual, como me dijo una vecina, vienen del barrio de una... del barrio de emergencia, el entubado, y te prenden fuego la casa. Es textual lo que me dijo una de las vecinas. Es muy delicada la situación en esta zona. A ver, la dueña del lugar, que se tiene que mudar, se tiene que mudar por las amenazas recibidas del entorno del ladrón muerto... Es la víctima. Pensemos que la señora es la víctima. Exacto, sí. Este tipo, que quedó trabado, y que se murió, y toda la historia, este tipo iba a robarle, iba a robarle a esta mujer. La señora se tiene que ir porque, ya lo hemos visto hace dos días también con el juez. Ahora no se entiende por qué amenazan a la dueña del lugar. Y como si fuera responsable de algo. Por lo general, pasa como pasó con el juez, cuando vos matás a un delincuente, o claro, es como que hay una vendetta. En este caso puntual, pobre señora, no tiene nada que ver. Se le metió un ladrón, que se quedó trabado y... ¿Por qué? ¿Por qué la amenazarían? Pero no es la única amenazada. Estamos con Facundo Muñoz desde el lugar, y ningún vecino quiere hablar por temor a las represalias. ¿Es así? No es la única amenazada. Claro, exactamente. Nadie quiere hablar porque nos dicen justamente esto. Estamos con temor porque si nosotros hablamos a la cámara, directamente, te soy sincera, me dijo una de las vecinas, vienen y nos prenden fuego a la casa. Nosotros estamos en la calle Liniers del barrio Lentubado, es lo que me dicen. El barrio Lentubado, que queda acá, muy poquitas cuadras de acá, dicen de esa zona era el delincuente que vino a las calles Liniers y Machado de Asís. Fíjense ustedes, un comercio de estética, en primer lugar se creía que era un kiosco, pero era un negocio de estética que todavía tiene las paredes, te digo, hay olor a pintura todavía. Fíjense ustedes cómo quedaron algunas de las rejas cuando llegaron los bomberos. ¿Saben qué? Esto sucedió en horas de la madrugada. Fíjense ustedes, ahora les vamos a mostrar con la cámara, en donde está esta chapa hay una especie de ventanita muy chiquita, un ventiluz, que este delincuente agarró, trepó por esta reja. Claro. Y fíjense ustedes que está todo completamente cerrado con rejas. Alguien dice, no va a poder entrar absolutamente nadie. Bueno, él encontró el huequito perfecto para ingresar. Trepó y subió, pero cuando subió se quedó atascado, atorado, con su cuello, por supuesto, entre la pared. Y la ventanita, que era muy chiquita, se quedó colgando, mirando hacia allá con esa imagen brutal que ustedes veían. Los vecinos, era cerca de la madrugada, algunos se despertaban para trabajar, lo vieron, lo vieron colgando. Y, por supuesto, no entendían nada de esta situación, llamaron a la policía. Al lugar llegaron los efectivos del SAME, los bomberos, pero cuando llegaron, por supuesto, ya no podían hacer absolutamente nada. Ahora, Facundo, ¿hay alguien ahí ahora? Claro, ellos forzaron. ¿Era una casa familiar, además de ser el comercio? No, no. No, esto era un local, lo que me dicen los vecinos, esto era un local que alquilaba una mujer que hace muy poquito tiempo abrió este centro de estética y ella, bueno, termina toda esta situación, los bomberos hacen su trabajo, sacan a este hombre que terminó muerto de 29 años y cuando ella se acerca al lugar, claro, vienen estas personas de este barrio de emergencia y se enojan con ella, directamente la amenazan. No quiere que le piden que no haga la denuncia, le piden que no haga absolutamente nada. A ver, ¿y qué se puede hacer? Y ella entonces decide mudarse. ¿Pero qué se puede hacer con esto, Cristian? El Magro Botín que buscaba al delincuente, la torpeza propia del delincuente que muere solo. Claro. No sabemos si ha ayudado a escalar hasta ahí o por la reja, pero bueno, la compresión que le hizo la reja terminó con su vida y después la secuencia que nos trae a la gente del barrio vecino imputándole de alguna manera a la dueña del local, que pobre, encima a los bomberos le rompieron la reja y le rompieron la puerta para acceder y tratar de liberar al delincuente. ¿Y con qué herramientas cuenta esta familia, la dueña del lugar donde sucedió esto? Que hoy se tiene que mudar porque reciben amenazas. ¿Qué pueden hacer? Primero el patrullero que está en la esquina, una herramienta también que está porque está en las cámaras, porque después de eso no creas que sobran los patrulleros para tenerlo ahí en la esquina. Entonces, cuando ven a las cámaras se quedan, porque incluso si no está el patrullero muy probablemente a tus colaboradores también le suceda alguna pregunta. No hay ninguna solución. Yo no puedo creer. Si sos creyente, rezar, que no me pase nada, irte. Manda la ley de los ladrones, Cristian. Porque vos tenés que irte porque viene la familia de todos estos tránsfugas, con todo respeto al señor ladrón que murió, etcétera, etcétera. A buscarte porque supuestamente vos tenés la responsabilidad. El día del juez y el custodio, toda la familia de esos siete delincuentes que ahora quieren hacernos pasar, que son niños de Dios y no sé qué historia, salieron a atacar al juez y al custodio que tuvieron que empezar a tirar tiros al aire hasta que llegó el patrullero. Claro, que si no hubieran estado armados, para su defensa personal, hubieran sido abatidos claramente. Y además sabían porque fue, estos son rati, entonces había una orden de matarlos. No, si García Mañón no se defendía, lo mataban. A mí lo que me llama la atención es que acá el ladrón muere solo. ¿Por qué la amenaza? Si murió solo. No lo entendemos. De hecho no entiendo que los vecinos vivan amenazados, que no puedan hablar porque les incendian la casa. ¿Se entiende? ¿Cómo puede pasar? Es la ley del ladrón, manda el ladrón. Acá será porque este hombre no pudo robar. Es como que estamos haciendo apología de la cosa. Por eso le calculó mal, murió y encima amenazan al comerciante. Exacto. Facundo. Sí, Facundo. Miren cómo tienen que vivir simplemente enfrente de este local de estética. Esta es una despensa. Y fíjense ustedes las rejas que llegan hasta el techo. Por supuesto ellos no quieren hablar, no quieren involucrarse, como la mayoría de los vecinos lo respetamos, pero mostramos simplemente las rejas que llegan hasta el techo y un dispositivo de seguridad para entrar y salir, que tienen que hacer los clientes, se anuncian en la entrada, les tocan, claro, les tocan el portador automático, los hacen entrar y recién ahí tienen que entrar por una segunda puerta y ahí ya es cara a cara con esto. Claro, como los edificios de máxima seguridad. Ahora no se abre la otra puerta. ¿Cómo esto también involucra la realidad de una ciudad, de un pueblo o de una zona? Cuando hemos ido a cubrir esta semana hechos delictivos en comercios, en donde los comerciantes emprenden, invierten, digo, ¿no? Como esta vecina. Eso genera trabajo, genera que se reactive el barrio, genera un montón de cosas positivas. Sí, pero para los ladrones es un botín de... Sí, entonces cerramos la ventana. Ahora, yo le quiero preguntar a Facundo, me imagino que deben tener identificado a este señor, el que entró a robar y lamentablemente falleció, pero ¿se sabe si tenía antecedentes policiales, si tenía prontuario? Bueno, eso es lo que se está investigando en estos momentos, lo que los efectivos estaban investigando. Lo que dicen acá, según lo que los vecinos nos estuvieron diciendo, en un parte policial decía que tenía algunos antecedentes. ¿29 años? A él lo conocíamos. Obvio. A él lo conocíamos, conocemos que vive acá a muy poquitas cuadras, que sus familiares viven a muy poquitas cuadras de este lugar, que es el barrio El Entubado, como nos señalaban ellos. Entonces, como ya todos lo conocíamos, por supuesto, nadie quiere hablar ni una sola palabra, pero lo que se sabe es que sí, ya tenía antecedentes por robo. Seguro. Además, con 29 años, Carlos, olvidate, debe tener una pila. Y otra cosa, naturalizamos vivir, porque eso es un local, que parece un fuerte, doble puerta, perderse cliente, la gente está con miedo de entrar, con miedo de salir. Gente trabaja, digo, los dueños de la despensa, gente laburante, para tener su lugar y que tengan que vivir de esa manera, porque no saben en qué momento vienen a desvalizar su lugar. Exactamente. Eso o cerrar, es eso o no laburar. Pero yo vuelvo a preguntarme, ¿qué se puede hacer? Digo, porque más allá que el móvil policial se encuentre, porque están nuestras cámaras, ¿cómo viven estos vecinos? Pero si vos vas a chequear la cuadrícula de los móviles y el GPS de los móviles, todos esos móviles tienen una obligación de recorrer una cuadrícula en determinado momento, ¿no? Y si vos lo chequeás, seguramente que lo cumplieron, porque si no lo cumplen, el comisario no dura ni 10 minutos en esa comisaría. Claro. Entonces, presencia policial verdaderamente hay. En Provincia de Buenos Aires hay, es muy grande la extensión, el conurbano es muy conflictivo, pero presencia policial hay. El problema es que no es la policía la que puede asegurar esto. Bueno, puede tener un policía en cada esquina. No hay posibilidad. Y al no haber esa posibilidad, bueno, ahí surgen todas las circunstancias que vemos. Cómo se soluciona y bueno, seguramente no es una cuestión de seguridad exclusivamente. No, bueno, quiero agradecerte Facundo y tené cuidado, Facundo Muñoz, desde el lugar donde esta gente, además de ser a los que les quisieron robar, hoy se tienen que mudar del lugar. Es increíble y lo estamos contando acá. Gracias Facundo. Gracias. 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 Gracias.